¿Qué tal? Aquí estamos en un jueguito nuevo, vamos a jugar a Mock Factory y bueno, es un juego que lo vi jugar a tiempo, creo que era una versión no acabada, la versión alfa o lo que sea, lo vi jugar a escocés y me gustó lo que vi y dije, pues yo también tengo que jugarlo, ahora que parece que está acabada la versión 1.0 ya, así que vamos a empezar una partida nueva. Vale, unos dibujitos hechos por Mpain, que tiene arte, sí, hay que tener arte para todo en esta vida, pero bajales, han pegado un fuegazo. El objetivo es intentar llegar a un dragón que hay ahí, vale. Vale, empezamos. Tutorial, coloca ballestas para detener a los enemigos. Tenemos tres ballestas, podemos girarlas, ponemos una aquí y otra aquí para cuando vayan para allá. ¿Vale? Borra espaciadora para empezar, para darle al play. Pone cada cuánto salen las oleadas. Vale, aquí hay recurso para agregarle a tu inventario, a su inventario, bueno, vale. Hecho. Coloca una fábrica, las fábricas solo construyen cuando... Solo construyen cuando usando los elementos que incorporan. En la traducción al castellano es un poco de aquella manera, ¿eh? A ver, tal y como yo lo veo... Esto lo ponemos aquí. ¿Cuántas tengo? ¿Tengo que hacer tres? En el momento pongo una. Vale, haz clic y selecciono la moneda de bronce. Vas a usar la moneda... Para comprar islas, vale. Moneda de bronce y ahora tengo que traer materiales. ¿Por qué yo manualmente puedo hacer? No puedo hacer, ¿o sí? A ver, sale un circulito para indicarte el tiempo de que queda. Vale, vamos a llevar cintas transportadoras hasta allí. Esto tiene dos opciones. Es llevarlo directamente aquí y de aquí al... Así, así y así. El tutorial ha terminado. Comprar una isla ya. Transportar recursos sobre puentes. Comprar una isla ya. Transportar recursos sobre puentes para la moneda de plata. Vale, directamente me dice. Comprar una isla. La de arriba o la de al lado. Yo creo que voy a comprar la de al lado. Me da rabia que no me dejen comprar esta, ¿por qué? Esta. Vale. Nuevo enemigo. Araña. Ok. Vale, podemos movernos también así. Hay un cofre aquí. Una de ataque y más ballestas. Vale, vamos a hacer lo mismo. Una ballesta por aquí. Otra ballesta por allá. Me nos han dado la... La zona de ataque así la vamos a poner aquí para que golpee los dos lados. A ver si funciona. Y en principio vamos a play. A ver qué pasa. No sé si tengo alergia o estoy resfriado. Así que si pauso de vez en cuando... No sabéis por qué es. Vale. Vale. Vale, las arañas se escapan, ¿eh? Las arañas se escapan, ¿vale? Ahora podemos hacer, vale. Lo que deberíamos hacer es que bajen. Ponemos una pared aquí. No. Por aquí, sí. Quiero que bajen. Porque se... Quiero que den la vuelta, sí. Que no funciona esto. Quiero que lleguen hasta el final. Y una vez llegan aquí... Pues si quito esto... Vamos a pillar... No acabo de entender cómo funciona esto. Porque quiero que... Para que den la vuelta a ellas. Pero van por arriba, los muy perras. Oye, no entiendo esto. Cómo hacerlo para que den toda la vuelta. Con otro camino, los muy malvadas. Un poquito de vuelta, solo. No tengo estos que le dan aquí, ¿vale? Necesitaré más ballestas. Y no puedo fabricar ballestas. Puedo fabricar ballestas. No es tan fácil esto, ¿eh? Sol. No. 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 si te bloqueo el camino entero no llega pongo una belleza aquí otra vez está aquí es que encuentran otro camino de las muy asquerosas ahora sí Vamos a probar No, es que Eso derive una Es que esto no hace daño, tío Se escapa una A ver Qué raro, ¿no? Separador No Clasificador No puedo hacer nada para defenderme mejor Es raro Mi idea era clara al principio Que no quiero que vayas por aquí A ver si se golpea varias veces más A ver Música Vale, lo veo No debería poner Un horno Aunque mira, ya que estoy Para hacer una de plata necesito Dos de cobre Y seis Estar allá para comprar una isla que me pide Diez de plata Una de cobre aquí arriba Y esto ya no es lo que es Pide un montón de todo A ver Centrémonos Necesito que me lleguen los objetos Por igual O da lo mismo Mientras lleguen al Al almacén Por lo que lleguen al almacén Ya vale Y Y a esto le digo Hazme Esto Funciona Creo que sí El consumo de aquí, ¿verdad? O no No sé No sé si estoy haciendo algo Meta 743 Creo que tengo que juntar los dos recursos, ¿verdad? No sé No sé No sé No sé No sé No sé Vale, lo veo Tengo que llevar De una isla a la otra Para juntarlo Claro, lo puedo defender Las dos, no tengo Nada para poner Uy, aquí se están bloqueando ¿Por qué? Ah, mal puesta De armas El diablillo Hola, soy vendedor normal De armas ilegales Por favor, compre mis bienes Adquiridos Eticamente Y estas Ah, que te puedo comprar Y estas No fastidies ¿Esto qué es? Área de lentitud Y un cíclope Esto lo sabía yo, eh ¿Esto puedo poner Un agujero de gusano? ¿O no? Sí, lo he crafteado yo Diferentes tipos de spawner En la misma isla Vale La puedo multiplicar Los gusanos Un segundo Están por el mismo sitio Vale Vale, vamos a hacer Que Ahí está No Voy a hacer esto Básicamente Eso Vale Hay dos ballestas Para Defenderme Otra vez A ver Quita las ballestas Pero no Claro Necesitaremos Paredes Ahora necesito hacer Con el tiempo En marcha Cuidado Aquí me la he jugado Yo Mierda La he liado La he liado Espérate Escapen, eh No pasa nada Está todo controlado Está todo controlado A ver Hay que hacerlo con tiempo Esto Pause Pero No puede Porque soy imbécil Claro No Por ahí No No Pero Cuanto abarcan Las Estas Necesito más ballestas Hay que recaudar Más ojetos No 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 A ver A ver Esto que necesito, lo mismo. Vale, a ver, céntrate, ¿eh? Cabe, todos los gusanos se me están transformando. Puedo hacer uniformemente a cada lado. 12 de terarañas. Vale, y ahora yo necesito que vaya. Vale, ya está, ya lo tengo todo controlado. Parador. Parador. Eh, muy uniforme no está haciendo, ¿eh? Yo puedo mover uno de estos, ¿qué pasa? Y de Blas, esto fuera. No tengo nada que defienda, tío. Como ya estaban subiendo de precio. Voy a comprar una y esta más. ¿Un área de lentitud? Claro, pero ¿cuándo le golpea? Aquí, claro. Vale, ya generamos el doble. Y todo va bien. Ahí está, creo, no es ni necesaria. Vale, esa es la solución. El problema ahora lo tengo, que necesito mezclar materiales. No sé si me va a acelerar el tiempo de alguna forma. Creo que es. Ya. Ah, está acumulando aquí. Es mejor llevármela de aquí. ¿Aquí puedo construir? Puedo construir. Vale, necesito. Tranquilo, eh. Con pausas y con tranquilidad llegamos lejos. Quiero llevarme las cosas por aquí. Para acá. Tengo que suban por aquí. Y se tienen que dividir. Necesito hacer otro divisor. Ah, este tengo que hacer muros, eh. No tengo ningún muro. Hay que hacer muros a saco. Tengo 20 de momento. Y aquí ponemos. El divisor. Que nos ha construido, evidentemente. Por ahí encima. Aquí ponemos un horno. Esto. Aquí debería poner otro divisor. ¿Verdad? Más complejo, eh, de lo que pensaba Voy a estar haciendo dos divisores Pero como saco esto de aquí, mierda No, esto está muy mal pensado Pero no divide hacia la dirección que yo quiero O sea, sí, pero no Sí, pero lo que sale de aquí, ¿qué? Va a parar a ningún sitio Ay, qué complicado es esto, ¿no? Vale, ya sé lo que voy a hacer Bueno, no Necesito que vaya recto y a la vez se vaya hacia el lateral Curiosete el sistema, ¿eh? Voy a comprar cíclopes, pero el cíclope, ¿qué es? ¿Un tipo de enemigo? Claro, tengo un montón de arañas Automatizar esto, claro, necesito que las... Por un lado vayan aquí las arañas y por otro se vayan Vamos a hacer unas pocas de estas Pocas bastante Luego ya iré moviendo Porque esto luego hay que ampliarlo Hay que poner más arañas Para necesitar más Porque necesito bastante más ojos De estos Cuenta las oleadas que lleva y todo Increíble Necesito Esto ya está bien Funcionando Este divisor No necesito un divisor Necesito directamente Segundo No necesito un task No necesito Monar Necesito decirle que salga para otro lado el material. Si supiera que no necesito para hacer otras cosas, pero es que siempre necesito de todo para hacer un montón de cosas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! no hay monedas no sé si lo estoy diciendo bien supone que sí vale, seguimos más que almacenar a lo mejor es que por un lado vayan haciéndose más objetos cada vez ¿puedo comprar isla ya? es fácil comprarla menos de arañas, no me interesa, me interesa comprar esta 30 y 1 porque ahora no puedo defenderla oh sí, bueno, nuevo enemigo esqueleto solo esto puede ser lastimado con proyectiles desde atrás inmune al daño de área vale, pausate ¿quién eres? opciones y puedo darle más velocidad a la cinta transportadora velocidad de misión vale, 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 vale me gusta, me gusta no lo estaba creo cuando vi yo el juego se puede ser lastimado por atrás pareditos, muros los cuales no tengo porque soy imbécil jamás no poder la caca, caca, pam ahí justo necesito evidentemente otra ballesta mínimo para lastimar desde atrás también ahora el esqueleto tiene que tener un montón de daño ¿verdad? mierda, que es por el otro lado vaya liada vale, paliza voy a llevar ahora no sé si muere si se acabó la partida hemos reventado vale, me los cargo me los cargo pero muy justitos pausa un momento vamos a hacer esto bien esto es nuevo pero en el otro lado seguro para que se desplacen por aquí no puedo poner la ballesta ahí y aquí mierda ya está aquí creo que va buena esto no puedo hacer nada ¿no? ahora tengo nuevos objetos lo primero es hacer estas transportadoras debería hacerse automático para tener siempre infinito de alguna forma no sé cómo pero voy a poner más gusanos luego hay que rediseñar todo al revés al revés vale vale que mezclaría muchas cosas aquí esto lo que puedo hacer yo lo que puedo hacer yo me puedo preocupar poco el problema lo tengo en lo que tienen que hacer los hornos vale podríamos comprar esta isla y que se dedicará a hacer paredes y visitas transportadoras ¿qué te parece? a lo que es de arañas mierda no me interesa de arañas esta vale 10 pero no sé ni lo que tiene 10 de plata a ver sí necesito hacer un agujero de gusanos ponerlo en algún sitio para hacer un recorrido no pero borras tanto tío no escucho los rumores difundidos por viejos magos seniles todos nuestros artículos están libres de maldiciones simplemente están celosos de mi destreza y destreza mágica hay más cosas para comprar ahora cristal no sé lo que es área de ataque a saber también el ciclope ¿qué mierda es? ah un arma rápida y de corto alcance vale vale vamos a comprar la ballesta empieza a dispararse vale llega justo hasta ahí me necesito otra ballesta más o algo así la compro ya me arrepentiré luego se ha escapado se ha escapado uno ya me he puesto un muro aquí a ver nada bueno lo de los muros es un cachondeo malo de capas malo de capas más no lo de los muros yo me he puesto me he puesto me he puesto un muro aquí me he puesto yo me he puesto yo me he puesto he venido a poner un horno por ejemplo aquí me sirve y decirle que haga cintas transportadoras a lo mejor lo suyo es que divida esto será lo tuyo pongo un segundo y toque esto gusano no lo pongo aquí le pongo un muro aquí hay que dar la vuelta por el otro lado va por allí pero claro tanto gusano no voy a poder dañar vamos a comprar lentitud y haré de ataque haré de ataque aquí pero cual es el rango de esto no que salen por aquí bloquear el camino de los enemigos mierda lo puedo no ah he limitado yo aquí pongo para pongo para afuera 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 ballestas ballestas y tú por aquí mis dos ballestas esto es lentitud esto es lentitud pero por otro lado necesito daño de área voy a poner esto un segundo por aquí estoy complicando esto no es necesario pero me apetece automatizarlo un poco ah mierda hay una ahí todo el paro de la otra a ver si soy capaz sí pero no que vaya hacia dos lados está complicado vale hace un ritmo también muy lento da igual se me acumula aquí para nada para un divisor volaría que pudiera tener varias formas pero no tiene esa opción a un lado a lo mejor es este espérate necesito que vaya recto y para arriba a ver no lo pasa no lo pasa para allá verdad no lo pasa para allá con la otra no lo pasa pues pero van para arriba no tiene sentido y 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 no entiendo, tío voy a hacer un flip que lo que hace es cambiar el sentido, ¿no? a ver, a ver, a ver sí, y ahora flip o no el flip solo tira para arriba o recto no tiene sentido se me están yendo hacia donde no son, ¿eh? ahora me sirve lo que yo quería, o sea, esto no es lo que yo quería ah una fábrica inteligente construye nuevos recursos cuando se llena de un tipo a ver, vamos a construir una de estas ¿cómo funciona esto? ¿puedo decir yo qué quiero construir? una fábrica inteligente mierda ¿qué quiere decir con que se llena? no, mierda, la he liado, perdón ¿y esto? ¿y esto? me estoy hablando de inventario de mierda pero es que es importante construye nuevos recursos cuando se llena de un tipo de recurso deja de consumirlo ah, vale, ya entiendo aquí, por ejemplo es absurdo que se llene de tal, ¿vale? o no, porque nunca se llena y aquí se ha llenado de de telaraña y no era necesario no entiendo un montón de estas necesito que se construyan las cosas solas este lado de telaraña no me interesa para nada, creo creo que se me están cayendo las cosas si yo le meto aquí a ver que se me están cayendo las cosas Uno por aquí Voy a hacer uno normal Joder A ver si llegan los recursos, que lo dudo Llegar, llegan Pero claro, lo suyo sería A ver si yo puedo poner Aquí tengo yo cosas que no sirven para nada ¿Por qué va por allí? No lo entiendo, tío Sácalo por detrás Ah, que se me ha cambiado La dirección de los enemigos también Joder, macho Qué difícil es esto Este lo saca por arriba Vale, ahora también Pasando cosas raras, tío Ahora sí, ahora ya tenemos automatizado esto Tenemos muros Y cintas transportadoras También lo acumulamos Lo acumulamos también Vale, ahora ya estamos más tranquilos Ahora ya la cosa cambia Deberíamos comprar esta de aquí abajo O comprar esta que está más centralizada Porque ahora ya hay que empezar a pensar en otras cosas Mira arañas No me interesa Eh No deslines Monedas de oro ¿Cómo se hace la moneda de oro? Necesitamos Mediadores laterales Bueno, primero va a ser Comprar esto y controlarlo Por aquí Vamos a hacer que salgan por otro lado Para ponerles una ballesta por el behind Otra de esqueletos No me interesa Necesito de gusanos Y estas que no me dicen ni de qué es No puedo poner yo lo que quiera Está muy lejos de Cualquiera Otra ballesta Otra ballesta Uy Las arañas me dan un poquito igual Un segundo Porque me han dado Seguramente Repongo Estoy muerto Vete a conseguir monedas Uy Se escapan Por los pelillos Eh Y si creo un Cacharro de estos Aquí puedo poner otra de gusano También debería saber Qué es esto de aquí A ver Pause Una vacía Vale Literalmente vacía Lo que necesito Un horno Esto ya es horno de los buenos Supongo Tengo dos Chachi Vale A ver Le tengo que Tengo que meter Escudos Y algo de los gusanos ¿Verdad? Porque esto se hace con los gusanos No Con arañas Vale 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 Entonces con arañas Más fácil Necesito un separador Aquí Separador No, este no Este Leches Lo puedo guardar Necesito ver Solo para cuando Necesito comprar Pues ahora Las pociones Cómo se conseguirán Es otra duda Que tengo Voy a generar Más arañas En breve Espérate No me lancen las arañas Que no estoy preparado Pero no está por el mismo sitio Voy a ponerle Una zona de área Voy a poner aquí El daño de área Voy a hacer lentitud Entonces Entonces Vale Pico lópez de estos A ver qué pasa A ver qué pasa La par Muy rápido no voy a tener otra garantización bueno, ahora sí que lo frenamos ya o por los perillos, por eso ahora el problema es es que se me desvía aquí, pero me da igual no estoy momento que la estás liando, parda no hay manera, todo mal y no leche todo estoy liando está bien así le tengo que poner aquí una mierda de estas aquí ponemos un divisor tranquilo, está todo controlado no, pero claro atrás ¿qué está pasando aquí? ¿están llegando otra vez aquí las cintas transportadoras? ¿caturéis las zonas de mierdas? pero que me están liando uff vale, céntrate que ya lo tienes eh, y toco quedármelo a tres sitios diferentes bueno, ya estáis y lo puedo poner creo y ahora los de aquí me los tengo que llevar para juntarlos con estos de aquí que los tengo que dividir también ahí tendría que poner más esqueletos luego y esto tengo que hacer que se vaya por aquí bate todo esto y claro, puedo poner claro, luego tiene que venir para acá un segundo, me pongo nervioso parece que vayan a los dos sitios diferentes hasta los dueños ir cogiendo tío pero luego que vení los recursos para acá aquí puedo poner directamente hazte los divisores de estos clasificadores vamos a ver esto es que se divide para los dos lados tío, no quiero eso no más arañas malditos divisores se fue un Tani oye macho me hace jugando me hace jugando esta puta lo que acabo de hacer aquí a ver, necesito más arañas estoy llevando muchas arañas para todos lados aquí tengo que hacer algo porque eso se me abuea todo el rato lo que acabo de hacer lo que acabo de hacer tengo que hacer no es que esto no necesito que vaya por aquí de la mente estoy haciendo, espérate es que no sé por qué los tira por donde le da la gana esto vale, lo tira por ahí porque quiere no sé si o si puedo poner aquí gusanos para que lleguen recursos a saco es más complicado que parece porque claro no, déjate estar ¿qué está pasando? no lo sé aunque llega la estela de araña llega muy justa enviar la estela de araña por aquí sí, pero claro claro, esta de aquí es que lo he hecho mal claro, esta estela de araña debería hacer un puente y enviarlos para allá o por donde yo quiera entonces yo necesito almacenar aquí necesito enviar nada más que los tengo aquí vale vamos a ver donde los matan vale podemos hacer un par de hornos que se dedican a hacer esto no está mal todo esto fuera está mal pensado sigue ahí recolectando ¿estos son los de los buenos? no, hacer hornos no, hacer hornos de los normales el puente lo puedo quitar porque yo necesito wow no, hacer hornos de la luz Claro, puedo ponerle Un horno, pero un horno me parece poco Hay dos hornos y que se mezclen con esto Fuera Directamente, un segundo Ahí Así Voy a poner Ahí un divisor de alguna forma Pongo aquí esto, así un segundo Y le pongo un divisor que haga Para arriba y para abajo Aquí le puedo poner Un horno Y otro horno Y esto Querida, 8, eh? Cuidado Chau, chau, chau Un momentito que lo que sale de aquí Se divida Al todo vaya a hacer un horno Pero ese horno Donde lo pongo Así que tienes un horno bueno No, claro Uf No, claro Tras, espérate Es complicadete esto, eh? Es posible que este intento Me ha dado ser demasiado ambicioso, ¿verdad? Y Hay un par de cosas mal Par solo, ¿verdad? Optimista soy Al horno me hace falta para Muchas cosas luego Supongo Y con uno solo Ya tenía bastante Para comprar los slimes Pero ya os quiero Esto lo necesito automatizar Me da igual Y lo que vayas Hacia los dos lados El de aquí Vale Y de aquí me lo tienes que juntar No sé dónde Para sacarme Una valdita Eh? La moneda de oro Que no te veo Vale Eh, no Esto ya lo sacas Lo metes Por aquí Y esto Por acá Dos que son ocho Necesito que traer Que traer Necesito que traer Más Más arañas Voy a hacer Un ojo de araña Un ojo de araña Por aquí Los muros Los necesito Esto En principio Me da igual Eh Bueno Ponedas No ¿Qué más necesito? Vale Espérate Que es que Acabe la horda Esta La mini horda Y hago que vayan Por los dos mismos sitios Los dos No sé si es bueno O es malo Pim 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 A ver Céntrate Céntrate Esto sobra En principio Los dos Van por aquí De área Tengo que ralentizar No Tengo que comprar Más bichos De estos Lentitud Y Área Y tal Y ballesta Área de ataque No Lentitud ¿Dónde está? Se compra Una de lentitud ¿No? No puedo colocar Una al lado De la otra Lentitud ahí Otro ciclope Por favor Tengo dos Mierda Tengo dos De comprar Lo tonto Lentiza tal Daño de área Daño de área Daño de área Daño de área ¿Podrá con todas las arañas? Y de blas Y de blas Vale Vale Corto todas sin problemas Vamos a hacer otro ojo ¡Pam! Como este Añade área Tengo alguno más De rentizar No Por ahí No sobrevive nadie Y creo que hasta una ballesta sobra Estoy haciendo muchísimo Mierda Hemos cambiado Hemos cambiado el orden Y ahora no puedes Ahora pones un horno normal aquí Ahí no Acumula Me da igual Ahora da igual Que se acumulen ¿No? Que se llenen Y llenando Creo Ahora vienen demasiadas Y no traga esto Lo suficientemente rápido Mando narices Vale Como de monedas De oro Tres Llega otro Faltan los escuditos Perfecto Perfecto Moneda de oro Que va Esto me ha puesto Vamos Si se llena mucho Se viene para acá Va a hacer un sistema Increíblemente rápido Increíblemente rápido Creo El oro ahora sale A saco Vale Hemos conseguido Al menos llegar Hasta las monedas De oro No está mal Ahora vamos a por lo siguiente Que no sé lo que es ya Y ahora que desbloquea La siguiente isla